Oh oh ah Oh oh ah Oh ah Oh ah Oh ah Oh 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 ah Ay, se me las chaves No sabes, Je me lo Александre Ay, se me las chaves No sabes, Je me lo muitas chaves Y a mi segunda chaves Contigo que eres maravillosa Y a mi segunda chaves Contigo que eres maravillosa Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Basta la juzana, la tierra de la alegría Basta la juzana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, llave para la juzana Nos vamos mañana, llave para la juzana ¿Y dónde están las chicas sorderas? Que levanten la mano Y los hombres sorderas Vamos mañana, llave para la juzana Basta la juzana, la tierra de la alegría Basta la juzana, la tierra de la alegría Basta la juzana, la tierra de la alegría Ya me gustó esta vez, conmigo quiero piensarme Ya me gustó esta vez, conmigo quiero piensarme Nos vamos mañana, antes que amanezca en el día Nos vamos mañana, antes que amanezca en el día Nos vamos mañana, antes que amanezca en el día Nos vamos mañana, nos va a haber verdad Que amanezca en el día Nos vamos mañana, nos va a haber verdad Nos vamos mañana Adiós. Acábala, joven, acábala. 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 Mira Chávez, que buena ya te pusiste, que tal, eh? Ay, dedicando para Alfredo y para todos sus amistades. Me han conocido como el Boris. Seguila. No, no, a eso vamos ahorita. No creo que se haya olvidado la canción. Ya viste a Nachito que quiere la disfruta robada, que antes había comentado que quiere también esa. Pero antes vamos a conocer a T. Me han llevado a Nachito Dosco por ahí, piden Mi Razón. Mi Razón de ser... ¿Esa? ¿Qué razón? No, eso es otra, señor. Bueno, vamos a ofrecer a T. con esa canción que nos pidió. Se llama Maruca. Oye, Maruca. Por ahí piden cumbia, piden acaricia, me parece muy un placer. Por ahí, señor, ¿y cómo ha de ser para pedirla y entenderte? No, señor, es la gente la que hace sus peticiones. Yo nomás soy un transmisor. Felicitamos a Mario. Ahorita te tocamos esta mañanita. Mario, felicidades. Te tocamos una buena salsa. Gracias. Comenzamos a la comida. Un placer, compañero. Un placer, compañero. Parúas tú tienes que comprender, que yo no te atingüe por una mujer Si no falta algo que dice, que al hombre no me entiende Y la pena que por él, que no es porque me pude Que no es porque me pude Parúas tú tienes que comprender, que yo soy el negro a la brujo Parúas tú tienes que comprender, que yo soy el negro a la brujo Si no te gustas cuenta, la práctica para cantar, y el derecho de vivir Y la ritmo en el corazón, y la ritmo en el corazón ¡Vaya, baroma! No me pongas en la letra, ni me desplazas, ni me desplazas, ni me desplazas No te quites, ni me desplazas, no, parúas, porque te voy a cambiar Oye, parúas, te voy a cambiar, porque te voy a cambiar Oye, parúas, te voy a cambiar, porque te voy a cambiar ¡Pues, pues, 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 p Alúma a tus pies que compreste, que yo no practico de una mujer Si los fantasmas nos dicen, que los bebés no te sienten, que los vengan que vos te Que si no te volvete, que si no te volvete, que si no te volvete, que si no te volvete Alúma a tus pies que compreste, que yo soy el negro más abroco Alúma a tus pies que compreste, que yo soy el negro más abroco Si tengo la boca buena, la cancha para cantar la de derecho de mi amigo Y el mismo en el corazón, y el mismo en el corazón Alúma a tus pies que compreste, que yo soy el negro más abroco Alúma a tus pies que compreste, que yo soy el negro más abroco No me tengo que estar en la paludad, no me tengo que estar en la paludad No te quieres y dices que estás malo, porque te voy a cambiar Oye, maluca, tú que me estás poniendo la mano Con el hombre, con el hombre, con el hombre Todo va a sobrar cinco Compasitos, ya nomás falta una canción ¿Quién quiere bailar? ¿Quién quiere cumbia? ¿Quién quiere salsa? ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¿En qué estamos tocando? ¡Anda! ¡Ay, chiquinarita! ¡Ese es alquilino! Para eso sí está bueno el San Antonio, ¿eh? Son Eches un son, señor Eches el son de la negra ¡Sí, señor! Ese es un son, un son de la negra No, es que eso que ando agumando la gente a mi frente es todo un diablo A ver si es ¡Sí, señor, señor! Ese es un son de la negra Gracias.